Este conflicto legendario se ha cobrado infinidad de vidas y no ha dejado más que ruinas a su paso. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra victoria está al alcance de la mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los dioses han intervenido! ¡No! 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 Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Vamos! Sus esfuerzos serán recompensados. ¡Vamos! 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 Sanguinario Faltan tres mil favores Los espartanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria Reponedor Recargado Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Faltan quinientos favores Falta un minuto Las viejas brujas del templo habrían luchado mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!